...arca del municipio, pero eso me parece que es un gesto a ser cliente de entender que la situación que hoy se vive es compleja, que si bien estamos en hoy y que hoy sí estamos en el mismo tipo de guerra. O sea, acá hay una posibilidad de que aquella actividad de la extensión pueda haberse ampliado más allá de tener esta crisis, pero la crisis sí a muchos ya le ha quedado la posibilidad de tener recursos criminales y respuestas criminales y algunos que no, pero mucha gente ha habido, de alguna manera, complementando la situación del comercio que paga esa tarde y el comercio, es decir, uno que no lo puede usar, le doy un autor, como el que no puede realizar prestaciones, le parece bien. Y por eso, la lapego como una alternativa de que esta la casa de IJES pueda hacer reducir a la situación que se vive en el que no va a pasar a la presencia. Es una opción. Pero es una opción completa, lo que tiene el inciso. Entonces, que establece, que establece, que una vez que se haga la pago de pago, que la financiación de las cuotas se tiene que financiar bajo el mismo plan que subimos que se realizara, descontado con las 12 cuotas iguales, mensuales y consecutivas en el que va a pasar sin interés y por una cuestión de tener la rigidez de que ninguno de las actividades que no han encontrado las especiales y de estas en la serie de códigos, con una de 12 a 18 y vale la gente cómo paga los gastos, en mi mora hay que no puede hacer cinco cuotas sin interés. Aparte de un artículo, donde dice que tienen competencias como una forma de pago del triunfo que es una idea de que el pago el peor por la fece y le pago por esas que solo son sus cuotas iguales es una habilidad que... El despacio no puede encontrar una misma otra facilidad que en el que se vea la realidad. Y que puede tener un plan difícil para pagar la loc concerts de mi mora. Y que no te ha dado una cosa a la otra. Para la de las seis cuotas tengo que pagar la de seis cuotas, la de las cuotas, en los gastos de horario cada están comprendidos ahora, hay gente que le puede tocar o hay comercios que pueden llegar a octubre de esta manera y continúan cerrados durante uno o dos meses más que tenemos la posibilidad de tener en cuenta para ver algunas actividades que son las actividades que concentran las grandes concentraciones que va a dar todo lo que viene y a fin de abril no hay que trabajar y queda comprendido en el normal ahora, por lo que vamos a dar desde el fin de abril para algunas actividades también tenemos la posibilidad de que esta actividad pueda ser esta vez de la pandemia y que realmente hoy uno tiene claro hasta donde llegue y como llega pensé en la posibilidad de agregar un párrafo finalizado en la ciudad